Según el presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República, el fallecimiento de una menor en condiciones no aclaradas en el hospital de Xuchitepeque debe ser investigado. Vio llegar hasta el fondo del asunto en momentos en donde se especula un presunto intercambio de niños. La información obviamente se está investigando, verificando. De acuerdo a lo que el director dice, no hay responsabilidad del hospital, pero como se está haciendo una investigación se determinará si hay o no responsabilidad en el caso. En el caso de Xuchitepeque es muy delicado. Ya hoy salió en prensa otro tema donde ya la gente se está animando a casos que han sucedido anteriormente a través del tiempo a mediano y corto plazo y lo más reciente es ahorita. Yo le dije al ministro que era interesante llegar hasta las finales consecuencias.